Bienvenidos a todos, en la conferencia que voy a comenzar, hablándoles sobre cuál fue el origen de la carrera espacial. Comencemos con el principio. ¿Cuáles son las origen de la carrera espacial? La carrera espacial fue en una competición informal entre los Estados Unidos y la Interesación Soviética, que duró aproximadamente desde 1857 hasta 1875. Se puso el esfuerzo paralelo entre ambos países. Y esto se abocó a explorar el espacio exterior con satélites oficiales, enviar manos al espacio y posar a gente en la arena. El término carrera espacial se tomó como su origen como una analogía a lo que es la carrera planetística. La carrera espacial se convirtió en una parte importante de la rivalidad cultural y tecnológica entre la entusias Unión Soviética y los Estados Unidos durante la guerra fría. Comencemos con esta diapositiva. ¿En dónde está la ciencia y hasta dónde se limita con la ciencia ficción? Por un lado tenemos la más conocida Enterprise, de la serie de ciencia ficción Viajeras Estéreas, y en el lado izquierdo es una psicología del telescopio espacial y todo. A veces puede ser difícil diferenciar hasta dónde llega la ciencia ficción y dónde comienza la verdadera ciencia. Entonces, como les comentaba, los orígenes de la carrera espacial fueron orígenes, de cierta manera, no relacionados con la ciencia, sino motivados por una diferencia, una rivalidad tecnológica y en un momento armamentístico. Comenzamos formalmente en el 4 de octubre de 1997, con el nacimiento de esta nórdica de Sputnik, evento que conmemoramos mañana. A respuesta, o como respuesta a este primer logro de la Unión Soviética, se crea después, por parte de los Estados Unidos, la NASA, o la Agencia Espacial Nacional de Agronáutica, que cuatro meses después lanza su nave Explorer 1. Tenemos también los primeros seres vivos, que fueron al espacio, los tres de la fruta, que fueron a bordo del cohete B-2 por parte de los Estados Unidos, y la plena laica en el Sputnik 2, por parte de la Unión Soviética, en 1957. A raíz de esto, comienza formalmente la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y vamos a estar viendo lo que fueron los logros por parte de los Estados Unidos, y los logros por parte de la Unión Soviética. El 1 de octubre de 1958, se crea la Agencia Nacional de Administración Espacial, la NASA, y su primer cohete es el Explorer 1, con este logran detectar el cinturón de radiación banal, y se toman las primeras imágenes por televisión de la Tierra. También en esta época inicia el Proyecto Mercury. El Proyecto Mercury tuvo como meta aprender cómo los humanos podían sobrevivir en el espacio, y este proyecto tuvo seis vuelos tripulados, de 1961 a 1963. Por su parte, y mientras tanto, la Unión Soviética, se tienen varias naves denominadas serie Luna. Cada una tiene un logro específico. En Luna 1, de 1959, fue la primera nave en escapar de la gravedad terrestre. Luna 2 fue la primera nave en impactarse con otro objeto celeste, en este caso la Luna. Luna 3 fueron las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. Y tenemos también que en la nave de Wastop 1, viajó el primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, en 12 de abril de 1961. Por otra parte, del lado de Estados Unidos, tenemos que inicia también el programa Géminis en 1965, donde el propósito fue practicar maniobras del espacio previo a la serie Apolo. Este proyecto tuvo diez misiones, y todas fueron tripuladas, incluyendo la primera camioneta espacial. De vuelta, con los logros soviéticos, sin contarles, tenemos la serie Luna 9, que fue el primer navío en ahoritar en otro mundo. Y, finalmente, en Luna 10, el primer aterrizaje suave en otro mundo, que fue Italo. En los logros estadounidenses, conforme a la serie Apolo, se inicia y se hacen sus investigaciones correspondientes. Llega el Apolo 11, que es la culminación en cuanto a poner a un ser humano en la Luna. Esto ocurrió el 16 de junio de 1969. Siguen desarrollándose algunas misiones Apolo, hasta que el 17 de 1972, 19 de diciembre, finaliza el proyecto Apolo con el Apolo 17. Tenemos después, de esta serie Apolo, que en Estados Unidos se realiza la misión, o el laboratorio Skylab. Y, bueno, antes de estelar, tenemos que también los soviéticos, aún no existen los seres humanos en la Luna. Todos los naves que enviaron fueron por control remoto y llegaron a depositarse en la Luna, incluso a tomar muestras de superfusión lunar. Tenemos el Luna Joe, que fue el primer vehículo rodente motorizado en la Luna. Y, también tuvieron lo que es la misión Marte III, el primer descenso suave en la superficie de otro planeta. Ahora sí, tenemos aquí, en Estados Unidos, hicieron su vehículo de la Correctoria Especial Skylab. Tienen 4 circulaciones de 3 personas, por un total de 171 días, 13 horas, del mayo de 1973 a febrero de 1974. Tenemos también que, por su parte, la Unión Soviética hizo sus proyectos. La mayoría de ellos no fueron titulados. En este caso, aquí tenemos una misión conjunta de Apolo Soyuz, que tenía un encuentro especial internacional entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, acoplando naves de cada nacionalidad y haciendo un intercambio de titulación durante un momento, probando que, bueno, se puede dar la cooperación internacional en este sentido. Tenemos que, hasta las misiones de Apolo, cada una de las naves que se creaban era de usarse solo una vez. Esto era demasiado caro, por lo que, desde 1970, la NASA se abocó a un proyecto para desarrollar un transporte que fuera reutilizable y fuera más barato para poder hacer misiones de manera más cotidiana y menos caras al espacio. Este vehículo debería tener las siguientes características. Debería ser un vehículo especial con aves. Tener un sistema de protección termal reutilizable, motores de protección de alta presión con combustible líquido y combustibles sólidos no utilizables, los rangos de la velocidad orbital o hipersónica o subsónica para poder salir al espacio, también deberían almacenar en su área de carga de 18.2 metros o 18.000 kilogramos de carga útil. Y cada vehículo debería ser capaz de volar 100 misiones. Este originalmente iba a ser llamado Constitution, pero los fans de Viajes a las Estrellas solicitaron a la empresa de los Estados Unidos que se nombrara al primer transbordador Enterprise en honor de la funcionaria de esta serie de sensibilización. Aquí tenemos en la imagen cómo está siendo acoplado el transbordador espacial hacia un Boeing 747 para su transporte terrestre. Es importante hacer notar que el transbordador espacial en tierra no tiene la capacidad regular por sí mismo. Necesita de un acuerdo, en este caso de un avión de carga. En 1977, el OB101 Enterprise fue usado para pruebas de acercamiento y apelosaje reduciendo las cualidades aerodinámicas de este diseño y la habilidad para aterrizar por sí mismo después de haberse separado de un avión. El cambio fundamental, además de tener lo que es ser reutilizable, es que en lugar de acuatizar como normalmente se tenía en los módulos de la plataforma, que caía la cápsula directamente en el agua, estos dos volvadores planean y aterricen como un avión y una pista específica, lo cual es mucho más práctico. Tenemos aquí diferentes imágenes de los despegues y aterrizajes de nuestros volvadores espaciales, conocidos como STS, del Sistema de Transporte Espacial, Space Transportation System, en los 2.181, sus características generales son 56 metros de longitud, una velocidad de 27.875 kilómetros por hora, separación de cohetes a los 2 minutos después del despegue y la separación del tanque externo a los 8.5 minutos después del lanzamiento. Esta es una vista de la cabina del transbordador espacial, como pueden ver, pueden estar dos personas navegando y toda la serie de equipos que requieren, obviamente, una especialización y un conocimiento para poder manejar la comunidad. Por su parte, el avión subjetica también trabajó con su propio diseño de un transbordador espacial. El programa MKS fue llamado originalmente, pero gracias a su primer y único transbordador que fue capaz de durar, llamado Durán, o Tormenta de nieve en uso, es el primer y único vehículo de la serie en la transborda del espacio. Esta comenzó en 1976 en el Instituto Central de Aerolíquia Dinámica, como respuesta al programa de transbordadores que se dio en la ciudad estadounidense. Este, bueno, hay varias teorías con respecto a cómo fue que llegaron a este diseño. Se puede ver más adelante, vamos a ver que es casi una copia por afuera idéntica a lo que es el transbordador espacial norteamericano, pero en el caso del Durán, el diseño fue mejorando, mejorando, porque no requiere tripulación para navegarse, es completamente autónomo, comunicado por el remoto. Tampoco requiere de un Boeing 747 para ser trasladado en tierra, a diferencia del transbordador estadounidense, Durán, vuela por sí solo. Y también fue realizado por el cohete más grande del mundo, llamado el curso Energia, o Energía. Como les comentaba, otra de las características y mejoras del Durán es que en el momento del nacimiento no necesita encender sus cohetes propios, el cohete sobre el que está montado es suficiente la potencia que tiene para remontarlo, a diferencia del transbordador espacial estadounidense, que es así, tiene que encender sus propios con el que está. Durán era 100% autónomo y con mayor capacidad de carga. El combustible en sus cohetes auxiliares se usaba keroceno y oxígeno en lugar del combustible sólido, que normalmente se usa en los agregadores. El keroceno y el oxígeno son combustibles más naturales, por decirlo de cierta manera, geros que normalmente se usan, entonces es un poco más barato. Este es el diseño del transbordador espacial estadounidense, y este es el deludano. Como pueden ver, al menos por afuera son casi límicos, pero la infraestructura y la forma de trabajo de cada uno de ellos es diferente. Este necesita transpilación para volar, necesita encender sus cohetes en el momento del lanzamiento, y necesita de un elemento externo para ser exportado en tierra, mientras que este es completamente autónomo, no necesita encender sus cohetes, el combustible que va en estos cohetes auxiliares es líquido, y para volar y para aterrizar es autónomo, y por sus propios medios pueden ver. Aquí está una foto de lo que fue el lanzamiento del Durán, que significa que también trañen. Sin embargo, se dio una disyuntiva, en ese entonces unión soviética, estaba justo en el cambio para convertirse en Rusia, y la disyuntiva fue seguir dando apoyo presupuestal al desarrollo del Durán, o darle impulso a lo que es la estación espacial MIR, o lo que era la estación espacial MIR, y entonces en ese momento se tomó la decisión de apoyar el desarrollo de la estación de la estación MIR, y el proyecto Durán fue cancelado oficialmente en 1993. Eso es lo que tenemos como fue el origen de la carrera espacial, o sea, después de que terminó lo que fue propiamente la competencia más directa entre los Estados Unidos, qué desarrollos se hicieron posteriormente. Veremos el caso de la NASA, en este caso se muestra, este es un tanque de hidrógeno, aquí hay esta persona que es el promotor de la agencia espacial MIR, de la peña, para que vean las dimensiones, este tanque se utiliza para ensviar la temperatura de la sala, o de la simulación en esta cámara, para simular el primer espacio, esta cámara también, por otro lado, tiene lámparas de gran potencia, para simular el calor extremo, que necesitan el espacio, y aquí se puede ver que esta cámara tiene una plataforma que rota, de manera que se pueden probar elementos, que van a estar expuestos a las temperaturas reales en el espacio, de frío extremo, para ver cómo funcionan, cómo se comportan estos materiales. Además tenemos aquí, cuál es el informe del entrenamiento de las estupeotras, vemos, esta es una mañeta a escala real, de la Estación Especial Internacional, tenemos también, la alberta de entrenamiento, su nombre oficial, es el laboratorio, de Inversión Neutral, donde es la alberta más grande del mundo, y ahí se tienen maquetas de tamaño real, sobre lo que van a estar trabajando los astronautas, ya sea en la parte del transbordador, o en el módulo de la Estación Espacial, a los astronautas se les colectan pesos, de manera que queden equilibrados, su movimiento quede, simulando la antigravedad en el espacio, o la ausencia de gravedad en el espacio. Aquí podemos ver, en una forma de entrenamiento, es la primera, el primer entrenamiento que tienen los astronautas, es mediante el uso de realidad virtual, de software y hardware especializado, ellos empiezan a familiarizarse con los equipos, y con el movimiento y la dinámica que van a realizar, para hacer las decisiones. Aquí tenemos una persona normal, y esta es la proporción del tamaño que queda, con un guardia de astronauta, el tamaño que, bueno, tienen que aprender a manipular, para estar en el espacio. Y finalmente, esta es como, bueno, un proceso de inmersión de módulos astronautas, hacia el laboratorio de inmersión militar. Todo esto es el estado en la NASA. Y bueno, mientras tanto, se daba esta competencia más visible, entre estas dos potencias. En México también estábamos haciendo nuestros propios desarrollos, casi simultáneamente, y también otros países que comenzaron a hacer investigación en el espacio. En el caso de México, vemos que en 1962, se establece la Comisión Nacional del Espacio Exterior, como un organismo técnico especializado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También en 1962, se establece el Departamento del Espacio Exterior, renombrado como Departamento de Estudios Espaciales, y en 1976, en el Instituto de Geoprisa de la UNAM. ¿Cuáles fueron los logros de los miembros? Estuvo vigente la Comisión Nacional del Espacio Exterior. Se tuvieron el lanzamiento de varios cohetes, que se utilizaron para el estudio meteorológico y otras aplicaciones, y estos son fotos del S-7-1, llamado Totopio, que en agua también significa pájaro, y este es del S-7-2, que en agua también significa flecha. Además de estos dos, que fueron puestos en órbita en 1959 y en 1960, existieron otros cohetes que se utilizaron para el estudio meteorológico y otras aplicaciones, y estos son puestos desarrollados por mexicanos y puestos en órbita por mexicanos. Tenemos que en 1968, se construye la primera estación terrena, Pula en 5-1, de la Estadalidad Hidalgo, donde se realizaron las transmisiones de los Juegos Olímpicos a Pula en China. Ahí está la imagen de la estación terrena. En 1982, obtuvimos las posiciones de órbita geostacional para la primera generación de satélites mexicanos, los satélites morenos. En 1984, se conforma el grupo de las primeras actividades especiales de la UNAM. Aquí tenemos en 1985 el lanzamiento del desnudador Atlantis, donde se llevó el satélite Morelos 2. Aquí está el primer astronauta mexicano, el doctor Neri Vela. Y bueno, esta fue la post-ronómica de los satélites y él también realizó algunos experimentos en el parque de naturaleza biológica durante su permanencia en el espacio. En 1990, se crea el Podemos Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial de la UNAM, en CUIDE. Y estos proyectos que manejó este programa entre otros fueron el terminal SAT, cohetes-sondas, el laboratorio de microondas, radioliscopio de 48 hipólogos, el GPS y el procesamiento de imágenes satelitales. Sin embargo, llega un momento en el que esta comisión pasa unos años y es terminada. Los logros que se pudieron hacer durante la CONED se diluyeron, no se dio una continuidad y los desarrollos de investigación comenzaron a hacerse de manera particular por las universidades o de manera privada. Ya no hubo un respaldo a una agencia del tipo gubernamental que le diera seguimiento. ¿Qué pasó entonces? Mientras nosotros estábamos con esas pruebas y que durante algún tiempo se dejaron de pues de dar un impulso gubernamental, los demás países además de la Unión Soviética bueno, de los rusos ahora y de los Estados Unidos comenzaron a formar los programas de colaboración internacional con esos comenzaron lo que es la Estación Espacial Internacional en 1998 en la que trabajaron o están colaborando 16 naciones aquí se pueden ver brevemente las banderas de las naciones que están participando eran naciones que en ese momento contaban con agencias espaciales y que podían permitirse realizar convenios internacionales a este respecto. Bueno, en general se muestran todos los países que pertenecen a la comunidad espacial internacional los países en blanco son los que no pertenecen hasta el momento en ella. Está conformando con 43 naciones y está creciendo y está trabajando en colaboración. Esta es una lista de los países que tienen su agencia espacial o están en proceso de crearla. Como pueden ver es una lista bastante grande es muy general mencionada los países que están aquí y continúa ya estamos en México en proceso de creación y vamos a ver otros ejemplos de qué es lo que hubiera pasado en México de haber continuado con todo este apoyo de tener una agencia espacial nacional. Sin embargo en los tiempos en los que México estaba comenzando con la CONE Brasil también estaba haciendo sus inicios pero en el caso de Brasil ellos continuaron con el apoyo y actualmente existe la agencia espacial brasileña que colabora con agencias con agencias espaciales de manera que ellos ya tienen también sus propias notas sus propios elementos de lanzamiento incluso las todo esto tiene origen a industrias como Embraer que son es una empresa brasileña que hace aviones y de los cuales flotas de agrinas mexicanas les han hecho compras de estos aviones otro ejemplo reciente está la comida que es la agencia espacial de Perú y entre otros ejemplos sobresalientes también se encuentra en la India ellos tienen ya un tiempo también con la creación de su espacio espacial tienen también ya resultados que han recordado lo posible su economía vamos a ver más adelante un pequeño ejemplo de que es lo que están haciendo y bueno que está pasando nosotros en México actualmente debido a la falta de estos desarrollos espaciales hemos caído del nivel de competitividad de número 36 al número 58 nuestro gasto en compra de tecnología que no es propia es del 5% del producto interno bruto mientras que nuestra inversión en investigación científica y el desarrollo es del 0.03% de esta producto sin embargo los recursos intelectuales que tenemos son inagotables esta es una imagen del reporte del Foro Económico Mundial del 2005 donde se posiciona a México aquí está la posición bueno del 2005 estaba en el 59 ahorita la posición es un poquito al 58 sin embargo estamos por debajo de países como Pasacastán Mauritania Taiwán Noruega bueno aquí está toda la lista de los países que están más arriba ¿qué es lo que se busca alcanzar con el desarrollo y la investigación mediante una agencia espacial en la agencia federal aquí las áreas relacionadas las primeras áreas relacionadas está la medicina las comunicaciones la computación el pronóstico de tiempo tecnologías de uso de rescate robótica electrónica técnicas de suelo creación de nuevos materiales y posteriormente se implementarán estos avances en la vida civil no solo de México sino de el planeta por ejemplo están las sopas deshidratadas los pañales desechables el pefrón la cura loca ya vamos adelante vamos a ver más ejemplos todos estos fueron desarrollados originalmente para aplicaciones en las misiones Apolo y después fueron aplicados a la vida civil aquí tenemos una imagen de lo que es el posicionamiento global lo que es la tomografía la mamografía digital en este caso la mamografía digital fue originada por un sistema de medición de S&T que se aplica para detectar el cáncer de acero también tenemos lo que es el suelo seolita la comida deshidratada las válculas bypass los materiales como lo que se está usando el casco que usan los ciclistas que es material de quebra que fue generado por la administración social el termón que está rojo y los sistemas de administración de insulina en fin esos son solo algunos de los ejemplos de lo que ha sido generado por la investigación y el desarrollo espacial y que finalmente ha llegado a la vida civil ¿qué otros beneficios hay? tendríamos el acceso a tecnologías que el país por si solo tardaría muchos años en desarrollar México sería o será un país desarrollador de tecnologías en vez de solo manufacturarlas aquí un ejemplo es lo mismo si era el obrero de una empresa que sería el huevo de la empresa es una diferencia bastante grande del suelo en algunos casos también por eso estamos a evitar la funda de cerebros también que la tecnología aeroespacial siempre va a ser detonador de las tecnologías de punta el desarrollo de industrias en este ramo y en estas imágenes podemos ver un ejemplo de que las leyes de la física y la biología cambian en el espacio permitidos hacer desarrollos que no son posibles en la tierra esta es la imagen de una llama aquí en la tierra esta es la imagen de una llama en microgravedad y esta es una imagen de esa misma llama extingiéndose en microgravedad como pueden ver es un comportamiento completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver y esto solamente lo podemos averiguar y probar en el espacio ¿cómo fue que empezó esa iniciativa de crear la agencia espacial mexicana? fue en el año del 2004 donde comenzó con Fernando de la Peña Yata que es ingeniero mexicano estuvo trabajando desde muchos años en la NASA como programación y cuando regresa y busca pues en resumen hacer algo bueno por su país hacer algo por mí entonces empieza a impulsar esta iniciativa aquí hay algunas noticias desde el estado de Tumencingo en donde es originario y vive actualmente y en el 2005 se plantea como una agencia espacial estatal pero en este caso una agencia estatal o una agencia que no sea federal no puede firmar con medios internacionales con otras agencias por eso que tiene que ser una agencia federal aquí fue cuando se fue propuesta a la Cámara de Diputados aquí estaba en una entrevista que yo con Morel de Mola el diputado como José Jiménez Sánchez que es el que está a poco presentó la iniciativa y aquí están Fernando de la Peña y José Luis García que son dos de los impulsores principales de esta propuesta y aquí es la foto cuando se lee que efectivamente fue aprobada por 225 votos a favor en la Cámara de Diputados y a partir de aquí es turnada al Senado y aquí tenemos la noticia mundial tanto en periódicos nacionales como en periódicos internacionales podemos ver aquí este nombre con China Brasil en fin cuando fue aprobada por el tema de los diputados fue así que sonó la alarma de todo el mundo con respecto a que ya estaba iniciando este proceso de la Constitución Social además y mientras se estaba turnando al Senado se han seguido haciendo grupos que involucran a personas relacionadas con las industrias con las academias con todas las actividades de investigación para que participen mejorando esta propuesta y viendo los planes una vez que se aprueben cómo se va a trabajar aquí estas son las fotos del foro que se dio el 11 de agosto de 2006 en la Cámara de Diputados donde se analizó punto por punto la propuesta los personas asistentes que estuvo cada una relacionada con al menos un aspecto o un área relacionada con la agencia dando sus opiniones y proponiendo mejores para esta propuesta actualmente se encuentra en el Senado de la República se ha tornado la Comisión de Ciencia y Tecnología se cuenta con un dictamen favorable por parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología y espera ser votada y aprobada en el 2007 a fines de este año ¿por qué ahora para una agencia espacial? ¿por qué no dentro de 5 años cuando hayamos vivido unos 30 años sin agencia? ¿por qué justo ahora y por qué la presencia sea aprobada ahora? Primero actualmente se están creando planes que regirán los próximos 20 años de exploración espacial México aún puede estar a tiempo si se crea la agencia espacial de incorporarse a estos planes pero si esperamos más tiempo va a ser muy tarde los planes los proyectos se repartan en los países que se encuentran en ese momento en posibilidades de cooperar y son proyectos que duran 20 años entonces una vez que se cierra la asignación ya no es posible consultar los proyectos actuales es el regreso a la luna en este momento la NASA está desarrollando los puertes Ares es el Ares 1 donde va el sol de la tripulación y el Ares 2 que es exclusivamente de carga ambos cohetes tienen no mejor de la tecnología tanto de la POMO como de la transformadora espacial son reutilizables unas 6 veces cada uno de estos cohetes tienen su hormón o unión capaz de acoplasia a la estación de espacial internacional o ya sea de descender directamente en la luna y mediante estos proyectos se busca que en la luna se generen materiales como el agua oxígeno los materiales que requieren los astronautas para trabajar y para la vida y que son muy caros para transportarse desde la Tierra hacia el Euron aquí tenemos una simulación conceptual de lo que sería el despegue de esta de Orión esta es bueno caería igual que las cápsulas de la PORO por a través de los paracaídas y esta es una comparación de los Ares como les digo esta es la de carga esta es la de circulación este es el compartido de la desbordadora espacial y este es de lo que eran las naves de cuerpo se busca tener lo mejor de ambas tecnologías combinadas en estas naves que otros proyectos hay el robonauta en ese proyecto estuvo participando Fernando de la Peña que es un robot con las capacidades para poder manipular objetos y trabajar en el espacio de manera que no es necesario que los astronautas tengan que emerger o salir para hacer una construcción o a la organización entonces todo esto implica inteligencia artificial cibernética una serie de desarrollos que fácilmente se van se ve que van a ser aplicables en unos 5 años a la vida civil ¿cuál es la visión de la AECSA? finalmente la expansión del conocimiento humano de la Tierra y el Universo tal como nuestros ancestros comenzaron a hacerlo crear una creación de industria especial que impulsará a nuestro nivel tecnológico y económico gestionar la cooperación con otras agencias persiguiendo esta visión convertirlos en un líder en aeronáutica así como en ciencia y tecnología espacial y yo le agregaría en ciencia y tecnología en general y promover el uso comercial de la tecnología espacial para activar las actividades de la pandemia ¿cuál es la misión? planear, dirigir y conducir las actividades aeronáuticas y espaciales en el país buscar la participación de la comunidad científica para completar esta visión de la AECSA proveer la mayor disminución de información para preparar a nuestras futuras generaciones de exploradores tenemos que inspirar a las personas o nuestros futuros científicos e investigadores que apenas están ahorita en cierres en bañales para que ellos impulsen y mejoren lo que es la investigación y el desarrollo de nuestro país finalmente buscar y procurar el mayor uso comercial del espacio en comparación con las agencias que existen actualmente se tiene que el presupuesto de la NASA es de 17 mil millones de dólares bueno eso se espera así por la economía sin embargo en Brasil e India que son economías no tan económicamente digamos que saludables tiene un presupuesto de 800 mil 800 millones de dólares México bueno esperemos que se le asigne el número cual inversión por parte del gobierno federal el primer año se espera que sea de 2 millones a 10 millones de dólares más los apoyos internacionales que pueden llegar sin danos y en hechos anualmente se vienen las potencias especiales para impulsar a las naciones espaciales emergentes aquí se encuentra la Federación Internacional de Aeronáutica donde los países que tienen sus agencias espaciales en inicio son invitados a participar en conferencias para que se les capacite para que tengan información más detallada con este respecto esta fue una de las primeras cuando tuvo las primeras noticias de la agencia espacial después eran todos risas este es uno de los tantos chistes que se han llegado a hacer y una vez que fue aprobada por la Cámara de Diputados entonces tomamos las noticias serias los periódicos hablando haciendo reportajes ya tomando más en serio lo que es la propuesta una vez que se dio un cuenta de los noticias que podría tener y de la seriedad que se está tomando esta es una gráfica una tabla donde se indican los costos o bueno lo que se le paga a los contratistas de la NASA pueden ver no sé la Universidad John Hopkins recibe 173 millones 173 mil 171 Honeywell la Universidad de Stanford en fin pueden ver las cifras de lo que gracias a la NASA y los proyectos de desarrollo se invierten en otras industrias que no necesariamente están directamente o únicamente vinculadas con este aspecto en España también se tienen otros contratistas es un ejemplo muy simple está Alcate del Espacio que se crea en 1988 para diseñar equipos y sistemas de comunicaciones su actividad se centra en el diseño y industrialización y comercialización de equipos y sus sistemas para vehículos espaciales y sus productos están a poco de numerosos centígrados también se encuentran en construcciones aeronáuticas TASA EAS que desde 1966 tiene una división del espacio cosa que hay 400 personas en la plantilla es el componente más importante del sector español y desarrolla sus actividades en todas las áreas de la industria y de la investigación espacial no es solamente España porque hoy no tiene una agencia como tal pero es la cooperación que tiene y la relación con la agencia especial europea la que le permite tener estos industrios en su país un ejemplo en México para regresarlo ya que hemos visto los beneficios que han tenido en otros países ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado seguimiento al mentor bueno a lo que hizo Guillermo González Canmariana con su invento de la televisión a Colombia si se hubiera arreglado los detalles que tenía su seguimiento si hubiera hecho una patente y se hubiera comercializado pero bueno así que todos los registros de la patente hubieran quedado aquí en México imagínense ¿qué sería si México recibiera solo un peso por cada calenciana color que existe en el mundo? es un ejemplo muy sencillo muy básico de qué es lo que nos estamos de cierta manera perdiendo en nuestra economía aquí están ejemplos más a detalle que esto es bueno todos los hemos usado en un momento u otro de la vida a partir de la comida de los astronautas la comida deshidratada tenemos en este caso las sopas instantáneas de la punta del cohete Saturno se desarrolló lo que es el titán que ahorita está toda buena ama de casa tiene alguna satén igual y también todo lo que es la tecnología espacial a generar por ejemplo el código de barras se originó en la NASA para inventariar todos sus elementos como tienen las cantidades monstruosas de elementos y componentes para hacer un inventario más óptimo más eficiente que el material generaba mejor de los barras también lo que es la pola loca el material del compartist en este caso está hecho me parece también de Kevlar que es recuperado por todos los desarrollos de los materiales especiales también la herramienta y la utilización de los celulares la roja con Kevlar los pañales desechables en fin esos son los elementos más comunes que han sido generados este es otro ejemplo por respecto a la industria textil un metro de tela de uso espacial un metro de tela de uso espacial cuesta 10 mil dólares imagínense el uso de la industria textil del país que hizo este desarrollo que tiene la patente y que le provee de este material tanto a Estados Unidos como a otros raíces que hacen aquí está la composición básica de los elementos nylon spandex derivados de nylon mylar teglar bueno el vortex y el nomex que son esos elementos un poco más concretos pero es un elemento que no es tan difícil de desarrollar o de crear y hay bueno este es otro ejemplo de las flores de aviones de Embraer que fue adquirida por una aerolínea mexicana en países como Brasil les ha permitido crear una gran industria aeroespacial a sus empresarios les ha permitido crear industrias como Embraer actualmente como les comentamos estamos en la pues siendo el impulso tratamos de convencer tanto a los ciudadanos como a los investigadores de que crear una institucional no es solo crear cohetes no es solo poner satélites sino es algo de lo que van a derivar muchas cosas que pueden solucionar problemas muy fuertes que tenemos en el país desarrollar nuestra propia tecnología que nuestros propios profesionistas todos los jóvenes capaces y con conocimientos que queden aquí tengan empleo aquí para hacer desarrollo aprender de lo que existe actualmente en la tecnología mejorar esos desarrollos y posiblemente hacer los desarrollos propios para que todo lo que se desarrolle quede aquí en nuestra economía y bueno salgamos de ser solo un país manifesturero y seamos un país desentradador este es el ejemplo que tenemos de la producción de la Agencia Especial Mexicana en la página web dentro de este tenemos material que es noticias relacionadas o incluso material de educación y de enseñanza que algunas personas han colaborado y han agregado y aquí podemos ver tanto en el portal como en estos ejemplos que traje los más relevantes cartas de personas en este caso cartas del enlace que se le han hecho llegar al presidente y aquí al senador de la Comisión de Ciencia y Tecnología Estas fueron enviadas por la senadora José Hernández dirigida al presidente de la República este es por una de los de las oficinas de relaciones públicas de la NASA y también nacionalmente hemos tenido algunas cartas de apoyo ya sea de senadores de diputados de gobernadores y de directores y funcionarios de empresas y universidades que están convencidos también de esta importancia y que están buscando hacer de cierta manera presión hacia el senador para que se retome el tema y se le dé alguna resolución favorable finalmente esta nota salió hace unos días de la semana pasada y es sobre lo que busca ser la India India anunció que incluso era su tecnología especial para estar en la capacidad de lanzar cohetes y enviar las notas a la luna sin depender de ayuda extranjera el anuncio fue hecho durante la conferencia sobre tecnología espacial en la ciudad India de Gildarabán por el director de la Agencia de la Investigación Espacial del país solo les dejo como mensaje de un país como la India como la India que tiene problemas también severos quizás no sé comparables con México en mayor o menor medida pero ellos han tenido un impacto en el desarrollo de su tecnología les ha ayudado y esto es lo que ahora buscan hacer poder prever la tecnología sin necesidad ni sin dependencia de otros países para poder en este caso llevar a nuestra data a la luna entonces pues bueno esperamos poder como país estar presentes en la colonización de la luna en la llegada a Marte y bueno pues eso es toda la materia que tengo les agradezco la atención si tienen alguna pregunta comentario tenemos tiempo para unas dos preguntas agradecemos a la la perdón se está esperando que para mediados de este mes retornan las pláticas en el senado y ya se tome una decisión una vez que se tome la decisión esperamos que sea favorable será el último paso la decisión por parte del presidente de la república para entonces ya que se genere un decreto de ley de acción de la agencia espacial entonces estamos en estos días en estas semanas y espero que se retome el tema para ya tener una decisión de la agencia ¿cuál sería el tema? Sí de hecho en la propuesta de creación que está publicada en el portal de promoción se especifican todas las quienes formarían parte representantes de las áreas de comunicaciones de la industria ahí viene definido todo lo que es cómo quienes formarían parte de esta agencia básicamente es en general que se tenga un respaldo del gobierno para poder firmar en medios internacionales y si tenga la participación del país en todas las áreas relacionales y relevantes ¿la agencia? se espera tener 10 lugares diferentes en la histórica de la agencia espacial el lugar para la primera ubicación es importante lo que sea en Tulancimbo en el estado de Galio esta ciudad cumple con 15 características muy específicas que le permiten ser óptimo para el manejo de láseres satelitales y de este equipo que solo de hecho me parece que en Perú y esta ciudad de Tulancimbo son los únicos lugares en el mundo que cumplen con estos 15 ahora sí que dice 15 puntos favorables pero se espera que haya ojo aquí en el Instituto Federal han solicitado por parte del estado de Urbano que también hayas en Italia 1 también en Jalisco me parece están pidiendo también en el Rosillo Sonora ahí también tienen algunas o bueno algunos elementos de la agencia de hecho en la Secretaría de Comunicaciones se busca que sea que esté involucrada pero la agencia sería algo de cierta manera independiente en el momento de hacer robado lo primero que se va a buscar es ver en qué proyectos se puede participar de manera internacional por ejemplo está la posibilidad de participar en el proyecto de Prover de Urbano dependiendo de los proyectos internacionales que se ven y también de seleccionar los proyectos que se están desarrollando en el país se va a seleccionar el personal que va a elaborar dependiendo de la especialidad que se requiera por ejemplo para el proyecto del Robert Lunar se van a necesitar ingenieros mecánicos ingenieros en la cibernética entonces ese tipo de especialidad para lo que es el de mecánico y que tiene que ser manejado a poco remoto entonces son básicamente estas cosas lo primero que se debe hacer que hay en México que se está desarrollando que luego se está desarrollando muy digamos muy aisladamente hacer una cibernética con todos estos elementos de desarrollo nacional que incorporarse al desarrollo internacional para poder también tener un intercambio de tecnología intercambio de desarrollos capacitación y aquí buscar a las personas capaces para involucrarse en estos desarrollos internacionales como internacionales aprender la tecnología que hay actualmente y una vez dominar a esa tecnología comenzar nosotros a mejorarla eso es digamos que la acción inmediata que se nos realiza cuando esté aprobada la acción si de hecho la ANAS está apoyando fuertemente esta iniciativa también se ha recibido apoyo de bueno no sé si no apoyo sino comentarios de que están muy interesados en la Federación Astronómica Internacional con la Agencia Espacial PDA en fin hay ya puertas incluso en Brasil ha apuntado que le interese colaborar con la Agencia Espacial también apoyos en cuanto a capacitación si es básicamente lo que buscamos ahorita es tener el acceso a la tecnología de punta que solo viene de tener contacto con las otras agencias además de la experiencia que ellas tienen en toda la educación bueno de hecho esa información yo no la tengo muy muy atresada pero aquí es nuestro primer opulente que ha probado el caso de los lo que son los satélites que se han trabajado los satélites modernos se orbitaron hace ya algunos años y actualmente lo que ya tengo entendido es que los servicios se rentan o se alquilan a satélites de otros países para tener muchos servicios aquí en la nación eso es lo que tengo entendido pero bueno no tengo más información Muchas gracias